para que la gente pueda estar en familia. Yo me pregunto si las medidas actuales no han mitigado los contagios de coronavirus todo lo contrario tenemos más de 132 mil infectados más de 132 mil contagiados porque tenemos que ser claros ¿para qué? ¿para qué? amigas y amigos flexibilizar dos días el mundo se va a acabar en República Dominicana porque la gente no salga después de las 9 de la noche el 24 de diciembre ni el 31 el mundo se va a acabar las autoridades se la están jugando y aquí puede haber un gran rebrote en el país porque imagínense ustedes si aún con las medidas que tenemos la gente sigue juntándose la gente sigue viviendo una vida normal sin distanciamiento social imagínense ustedes dos días flexibilizar las medidas esos dos días 24 y 31 de diciembre puede ser mortal para el país yo les aconsejo que aunque remotamente porque me niego a creerlo digo remotamente aunque remotamente el gobierno del presidente Luis Abinader decida flexibilizar las medidas esos dos días usted que es consciente usted que tiene sentido común usted que piensa en la familia usted que piensa en el entorno haga caso omiso y quédese en su casa manteniendo el distanciamiento social tomando como siempre las debidas medidas de prevención el coronavirus no es un juego y aquí tenemos tantos contagios es por ello porque no hemos actuado con seriedad ni con responsabilidad porque aquí las autoridades no han hecho lo que han tenido que hacer para combatir la enfermedad sería reitero una locura sería mortal sería espantoso para el país flexibilizar las medidas el 24 y el 31 el que no pueda cenar antes de las 9 de la noche que no cene o que almuerce al mediodía y se haga de cuenta que está cenando así como dijo el ministro un almuerzo navideño no se deben poner a inventar al presidente que tenga cuidado y que no se deje convencer no se debe abrir la mínima posibilidad de flexibilizar las medidas 24 y 31 de diciembre que se sepa y hablando del presidente de la república en este día tan especial 25 de noviembre se conmemora un año más de la muerte de las muchachas las hermanas Mirabal una muerte que trascendió internacionalmente que se reconocía internacionalmente este día como el día internacional de la no violencia contra la mujer por la forma vil cruel en que fueron asesinadas las hermanas Mirabal en la era del sátrapa la era de Rafael Leonidas Trujillo el jefe de estado estuvo en los actos de la provincia de las hermanas Mirabal y estuvo en el museo en la casa museo allá el presidente procedió a hacer importantes reconocimientos post-mortem de las hermanas de las hermanas en la casa de las hermanas de las hermanas de las hermanas